Aquí estoy, aquí me ves, no me lamentaré de lo que soy Aprendí a vivir así Un llamado a mi puerta me recordó Quien fui yo, sentí el amor pero me quedé aquí One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink Perdí la cuenta pero aún sigo aquí Hay que vivir como si no hubiera un fin Como si no hubiera un fin Hay que seguir No quiero sobrevivir, quiero sobrevivir Voy a volar sobre las nubes y el mar Para sentirme viva Voy a vivir Como si no hubiera un fin Como si no hubiera un fin A la vida me voy a aferrar Ya no quiero mirar más atrás En la mesa mi copa estará Acompañando mi gran soledad A la vida me voy a aferrar Ya no quiero mirar más atrás En la mesa mi copa estará Acompañando mi gran soledad Gran soledad Sale el sol y no doy más Tengo que salir a la realidad Pero de la vergüenza no me puedo librar Ah One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink Perdí la cuenta pero aún sigo aquí Hay que vivir como si no hubiera un fin Como si no hubiera un fin Hay que seguir No quiero sobrevivir Quiero sobrevivir Voy a volar sobre las nubes y el mar Para sentirme vivo Voy a vivir como si no hubiera un fin Como si no hubiera un fin A la vida me voy a aferrar Ya no quiero mirar más atrás En la mesa mi copa estará Acompañando mi gran soledad A la vida me voy a aferrar Ya no quiero mirar más atrás En la mesa mi copa estará Acompañando mi gran soledad Gran soledad Acompañando mi gran soledad En la mesa mi copa estará Gran soledad 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 Gran soledad